Y ando comprando por el precio que esta un poco, me gusta el negocio, porque la papa esta 8, y la papa esta 8, y en lugares que le dan hasta 12, entonces esta bueno de comprar, para los hijos, para las familias, esta buenito el precio, por eso yo vengo aqui a comprar, me gusta el ambiente aqui, yo me gusta, y saben porque voy a ir diciendo que aqui esta bien arreglado, y que nos vamos a comprar, y que todos amigos de noche se vengan a comprar aqui, porque hay mucho negocio bueno, para el pobre suficiente, 8 pesos no hay un poco.